mario muy buenas chicos que tal estamos aqui con un nuevo video para el canal esta vez es un video un poco extraño porque os vengo a traer un un como se llama un apoyar a un amigo que esta empezando en su canal de youtube se llama hw diablo it espero que les gusten sus videos espero que lo ayuden que se suscriban a su canal aunque sea le dejarian una suscripcion y un like en todos sus videos porque el quiere ser como willy rex, vegeta y todos ellos bueno hasta aqui el video solo les iba a enseñar esto adios gracias a todos los que nos vemos en el próximo video gracias a todos